¡Oh, mundo! Presente entre nosotros, la fuerza más poderosa del universo, la gravedad. Magnífica ley de atracción ejercida por todos los objetos en relación a su masa. Por ello, mientras más arriba subas, más vértigo a mí me da. ¡Eh, mirá! Una preguntita. Si nosotros estamos en el sur, ¿por qué no nos caemos? ¡Pay pal gato! ¿No ves que ni siquiera estamos en la nieve, po? ¡No escucháis nada! La fuerza gravitacional del planeta proviene desde su centro hacia todos los sentidos por igual. De forma tan poderosa que mantiene en órbita a la Luna. Así como la Tierra y siete planetas más, son atraídos por el Sol, la principal masa del sistema solar. Uno de tantos sistemas que conforman la Vía Láctea. Otra de tantas galaxias atraídas por la gravedad de un superhoyo negro. ¡Volvá mamá! Lo cierto es que nada supera a la gravedad. Y si te atreves a jugar con ella, deberás escoger muy bien dónde y cómo vas a caer. Porque vaya que lo harás. ¡Tan rápido como un... ¡Meteorito! Y recuerda siempre hacerlo bajo la supervisión de un adulto. Y si es de toda la familia, mejor. Vamos, eh. ¡Ahí vamos, eh! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ahí va el tiburón! ¡Oh, mundo! A continuación, noticias de verdadera gravedad. La verdura Estamos en vivo para informarles que un meteorito viaja a toda velocidad directamente hacia la Tierra. Experta Manzana, explíquenos qué caray está sucediendo aquí. Muy sencillo. Absolutamente todo lo que sube tiene que bajar. En este caso, el meteorito ya está bajando. Y en aproximadamente un minuto, nos hará puré. ¿Un minuto? Los costos serán incalculables. Pero nuestro legado quedará en internet. ¡No pares la grabación! ¡Santos vegetales asados! ¡Este es el final! ¿Qué? Benito, este es tan solo el final del programa. Y eso fue una estrella fugaz. ¡Sí, sí! ¡La atmósfera nos ha salvado! Me encanta que finalmente estés de buen humor. Pide un deseo y hasta la vista. En... ¡Oh, mundo!